si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba sin más que decir que empiece el vídeo y qué es esto xd bueno esta es la página free es lo que estoy grabando yo y bueno pues quería tenerlo antes en mi laptop pero como me que mi laptop era una mierda y no quiso bueno voy a jugar esto que se llama twin shoot que es del juego de la página está de de free una página que va a desaparecer porque ya no funciona el juego flash hoy qué pasó no me puedo mover a ver a ver vaya ya me acordé ya me acordé dicho los controles siempre lo hacían sencillos bueno estoy grabando eso también para que porque sé que algún día voy a volver a ver este game porque sé que va a desaparecer la página porque ya no sé si desaparece el programa flash player que dijo que iba a desear de ser compatible con windows con el navegador pues obviamente van a desaparecer hasta los juegos creo que hay acá había un secreto creo no sé por aquí creo que había un secreto que vivió en un vídeo pero bueno vamos a ver hasta dónde llegó este juego seguro a algunos conozcan mi amigo conoce este juego en la página de free no pregunta cómo llega porque encontrar la página ahorita es decir es no no creo que sea tan difícil pero ya está haciéndose invisible para la gente porque le están buscando a través del nuevo de la nueva interfaz del frío y si acá hay tres y acá tiene tres vidas acá no hay caídas ellos tienen que montar la música también me gusta decir de este juego quiero traer más juegos flash de estos voy a ver un vídeo aquí hacer un vídeo de estos de 10 minutos no voy ni dos minutos creo voy en el nivel en el nivel 54 no muy bueno acá cada que mando las moneditas no recuerdo casi nada y por él no recuerdo ni que se podía ni puede ser que se podía saltar a través de eso que no puedo darle en serio a ver a ver a ver tranquilo tranquilo listo cuidado con esos con esos hay que ser no 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 muérete uy este que está vivo listo se murió configurar la pan menos mal el action tiene su de grabar este cierta parte de la pantalla o sea eso de grabar área de la pantalla listo y ya tengo todo pero para que no se vea nada del primer bueno que parece que me salga que estaba 25 fps ahí pero así es el juego así va el juego no es que va a ir a 60 fps aunque hay aquí no sé qué era qué hacer a debía esperar a que ellos de mostrar en el casco ellos levantarán su casco muy sedilmente no que soy acá cada el nivel no resetean la vida eso es una ventaja no hijos de puta no concha sumar no hijo de puta bueno no sé por qué no agarra las monedas porque sé que en cualquier momento está esto que hay invencibilidad a chucha me había olvidado de los power up desde acá soy inmortal por un rato creyó bueno lo que si soy inmortal pero no sé cuánto tiempo me dure porque no recuerdo este tanto duraba bueno y eso me va a acabar la inmortabilidad creo si eso me acaba y eso ahí está cuando parpadea se me acaba la invulnera sólo puedo pasar las cosas que son de color azul es las plataformas estas no se puede oye esto es bien bueno como no tenía más que hacer pensé en esta página que me trajo muchos recuerdos a ver si el ii se acuerda de este juegazo cuando creo que no no lo llegamos a pasar porque al final este porque al final este o sea yo era de yo yo iba él es el sexto de cabina de internet yo iba por ella darme mi media hora y no se van a jugar un rato y tengo alitas está para volar pero muérete 7 para volar y este power me gusta bueno pues apenas llegamos hasta el nivel 30 por ahí creo yo soy un elefante que vuela y ahora como yo voy a chucha debo volar por aquí de cómo se llegaba ahí a chucha cierre muéstrate no 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 quería presionar no la cagué otra vez simplemente hermoso este jueguito hay más todavía como el del agua y fuego pero es el multijugador así que de eso no va a ser por eso como acabó la habilidad del destino sácate 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 bueno que al inicio parecía que era un elefante porque cuando volaba se notaba como una tropa uno hijo de listo tengo planeo puedo planear en serio a ver a eso es cuando estoy en caída creo y no sin saltar bueno esto no sé cómo hacerlo porque me mataron restarle ver a casi el juego era reiniciar el nivel es que para estos tres vídeos sólo el nivel menos más pero para 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 listo no listo una monita más no no conchas su madre me vino con toda esa hija de lista completado voy a ver hasta qué nivel llego no creo que es al ser un ratito de jugar 15 minutos por ahí recién voy 10 minutos pero no menos ya casi debo calcular la trayectoria posición detalles precio relación no necesitas invulnerabilidad bien no como llegó ahí desaparece 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 para tengo invulnerabilidad soy mortal juntas lista pero creo que sólo puedes tener un power up a la vez esto si era esto si era de caer caída libre no más acá y le hacíamos caída libre no más creo que nuestra flecha no podían hacer daño pero si es que chocaba no 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 qué es esto no llegue a agarrar el power up no joder listo muerto todos ya están que debo caer a yo me acordé acá el nivel de él se completaba el nivel cuando se desapareciendo todas las monedas o si no hasta que se completara todas las monedas o sea hasta que se pueda agarrar todas las monedas hijo de puta bueno está de carlos porque está fácil no la madre que hubiera querido que yo viviera una pared azul no hubo que éste se me traba se me trajo porque se me está trabajando el juego no me es que es por el disco acá si debo ir por arriba creo yo sí listo choice no sé por qué se me traba el bueno ya sé yo creo que es por el disco siempre debo tener el disco abierto porque soy activo en disco porque si esos ojitos son plataformas que a cada cierto tiempo se separan por andar apareciendo y desapareciendo listo con esto nos ayuda me ayuda no que no le cayó y estar así el alita el alita ya recomezar no voy a salir no desapareció pero bueno para para tengo que dejar el micrófono pero un poco bueno ya y están trabajando haciendo un maldito trabajo por ahí por eso voy a escuchar una especie de ruido raro seguro en la grabación no hijo de puta porque me tienen que quitar todos mis corazones ay porque tienen que trabajar justo estar bueno así así es mi vida diaria por eso también no agravo por el maldito ruido que para no ya como salgo aquí como salgo de aquí hay tengo que ayudarme con la fecha no aquí sí tengo que ayudarme con la fecha sí o sí qué nivel voy ni puta idea está g16 a la mierda no llegó el que está mamado no 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 ese está mamadísimo ese está mamadísimo creo que resistía no sé cuánto de golpes bueno desde aquí no más campeando ah la velocidad era esa yo pensé que era un maldito duplicador no pero no le doy no le doy y me voto me voto el hijo de puta no porque siento que arriba hay un enemigo que ya se colocó por aquí por los fuera de la pantalla ¿Cómo pasa aquí? ¡Nada, san pinche! ¿Qué le va a hacer aquí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Así? Ah, ya, por aquí era. ¿Y cómo pasa ahí? Malito juego, trolo. Ah, se podía ir por arriba, pero bueno. Desaparezca. Listo. A ver, parece un elefante cuando estaba volando. Puta madre. ¡Uy, el que está mamado! ¡No! ¡Uf, uf, uf, uf! Sonía Roblox. No, no, no. No, no, no. Susandra, que es lo que me gusta de este juego. ¡Muérete! Ay, quisiera poder volar. Pero bueno, se ve a san pinche el poder de volar. ¡No puedes venir! ¡Se puede venir! Ya te queda una vida nomás. Ya está. Estaje 18. Estaje 18. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esto? ¡Ah, la mierda! Acá sí debo ayudarme rápido con los mismos. Con flechas porque estas desaparecen y no hay. Lo bueno es que son infinitas, creo yo. No, no, no. ¡Uf, aquí! Aquí no estoy a salvo. A ver, a ver, a ver, de esa parte me siento más cómodo. Ahí encontré una monedita secreta. ¡Pum, pum, 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 pum. Huy, un easter egg. No, no, no. Cae, 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 qué rápido. ¡Uh,Uf! ¡Monedita! Sí. Bueno, ahora sí, este es. y el otro es el último nivel y me voy a San Pincho, bueno no es el último nivel voy a terminar la grabación con ese nivel para pa 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 no pero dale creo que el móvil también estaba el free pero tenías que hacer unas configuraciones medio culeras sólo se podían jugar algunas cosas listo y el último nivel el para terminar el vídeo hay porque debo ayudarme ahora con las flechas que no sé usted si es que quiere una segunda parte de este jueguito sigo buscando otro juego retro que hay varios otro juego flash digo son muchos juegos flash que hay no creen que sólo hay pocos la página tiene varios pero hay algunos que si yo los juegos hoy no concha tu madre las horas de entretenimiento con esta mierda no tuvieron fin y me morí sí claro me tengo que morir voy a reiniciar lo voy a pasarlo completo acá no tiene para acelerar sino de hecho encontré algunos juegos más de flip que son buenos que nunca los he probado y luego los probé y son recontra bueno no sé por qué nos debería revisar bien los juegos de la página porque hay algunos que todavía ni siquiera probado hasta hay uno que era de un dragón que ese sí a alguien no le gusta grupo de un dragón que tenías que ir destrazándole parte por parte bueno hasta aquí lo dejó ya sabéis hacer 0 a la mierda que es esto es de puntaje creo que se la una parte 2 de esto que me ha gustado que nivel voy y 20 a la mierda son 50 y hasta que lo dejo voy a ver si encuentro otro juego retro para subir x otro juego flash digo porque digo de red y adiós y y y y y y y y y